bienvenido mi gente de fuego en la radio estamos en gualey en la casa de donde de germán gualey de aquí vamos a hacer un recorrido con germán gualey vamos a andar la capital completa vamos a andar la capital completa con germán gualey germán gualey que tú quieres ver hoy que tú no lo hayas visto en la capital yo quiero ya boca chica que me conocen mucha gente a muy la boca chica podemos ir está temprano eso no importa tú quieres porque chica quiere pavoca chica así y tú te puede meter la playa me puedo meter la playa así como un bolser y un bolser pregúntale a tu hermana si tú puedes para que yo llevarte para la playa yo te vaya para que tú quieras el man estamos en gualey en el barrio de germán si ustedes pueden ver miren en el dron estamos enfocando el barrio gualey donde germán nació tú naciste en gualey yo soy guarellano guarellano germán miren el barrio si lo pueden ver completo ahí germán quiere ir hoy para donde germán a boca chica quiero ir me gusta me gustaría ir a boca chica que muchos seguidores míos que me conoce para yo saludarlo a todos y saludarlas y que tú quieres comer yo quiero comer ayer como que venden allá para yo decirte mucho pecado yo como pecado con papas y porque con frito no germán el frito me pone la barriga grande tú quieres pecado con papas fritas pecado con papas fritas si la puedo comer fritas ok entonces el man vamos ahora para boca chica con germán o boca chica conmigo si ahora dile sigue viendo este vídeo y mírame germán en boca chica por primera vez tu ha ido a boca chica por primera vez tu ha visto tu ha ido a boca chica pero yo creo que yo no he ido a boca chica creo yo que no hoy tú a boca chica sigue viendo el vídeo vamos ahora saliendo de la casa de germán gualey para boca chica el man allá lo que él desee se le va a cumplir allá de lo que él quiera en si no no sea cosa mala porque hoy vamos a ver a germán para allá vamos a gastar esto contigo el mamá ya me buscan chicas de todo lo que tú quieras y se me cae en los cuantos pues que pasó digo hay un juego con los cuantos y los cuantos nada más de 2000 ayer más vamos a cumplir su deseo a germán de ir por primera vez para donde a boca chica sigan viendo el vídeo completo no se detengan vamos a hacer recorrido ustedes van a ver el recorrido completo de germán y yo para boca chica y tú traes de bandalón para bañar de él no hay dos trajes hoy como tú algo que llegamos un pandalón corte y una franera para que te bañes ya ustedes saben siguen viendo el vídeo me gustan mucho hace por ciento grandes sin azúcar como pasó fue llenecito de hielo y también frío así que me gustan el calor bien frío el merito de gancho está tirando o es que te gustan de verdad no es que me gustan de verdad los 100 por ciento grandes sin azúcar como eso fue con hielo lleno pero mero frío frío si tú estás pegado hoy el roche mira guau 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 como dice el guau pero si te ha pegado de cuatro no son tres días hermano tú sabes cuál es roche 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 de la máxima es mentira si es duro es el dita es duro y este tipo mira quiere que uno lo choque hermano lo conoces si es por aquí es bueno es bueno el man estamos dando un cruce por tu barrio y vamos camino para donde para boca chica como el man dijo que a él le gusta mucho que lo que te gusta que me olvidó me gusta mucho boca chica no no dije que para calor el cien por ciento grandes y sin azúcar como pasó fue lleno de hielo y tú te debes un tiempo el cinturón también frío más tarde pero va bebé ahora no cuando tú lo quieras vamos a comprar el sí donde yo lo quiera yo te lo pido aunque yo pasó con hielo germán ponte el cinturón tú sabes que el conductor y él van a tener que ponerse los cinturones no sabía para qué ser los cinturones hermano para chocar no para no chocar no para cuidarse de algún choque que uno tenga dios no lo que era para hacer el cuidado para hacer cada de algún choque sí que te protege el cinturón te ayuda a tú si tú tienes un accidente no hay que te salva pero después salva más fácil si un cinturón por ejemplo como que se pone tú no sabes cómo se pone el cinturón no sé cómo hacer que se pone a por el mensaje ponerse el cinturón pero si te ajo el cinturón por la cámara de aquí es así no no es así tú ves que yo no te lo diría que yo intenta ponerte lo bien e intenta poner el cinturón bien el más así sigue buscando sigue buscando ponte el cinturón bien germán que es bobo con el cinturón ahora no se pone pero no el cinturón no sabe ponértelo hay bobo para yo ponérmelo pero aprende porque esto es un aprendizaje porque yo te voy a llevar para donde tú quieras que yo te lleve tú me dijiste que quieres ir para boca chica entonces no podemos ir sin cinturón germán ponte el cinturón así no es así no 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 es así todavía germán ponte el cinturón bien germán germán el cinturón germán ponte el cinturón que es bobo ahora germán ponte el oro pero hay bobo porque tú nunca te ha montado un vehículo el jefe está así nunca me he montado con cinturón a tu te monta en vehículo que no tienen cinturón el carro es que yo me monto y los carros no tienen cinturón no los carros no tienen cinturón como que no hermano es que tú hay carros que tienen cinturón todos los carros hermano todos los carros tienen cinturón yo tengo un tibareo loco ponte el cinturón germán pero mira ya tú lo intentaste así ahora intentalo de otra forma ay mi madre mire que el cocote me lo puse ay dios que es lo que es que yo tengo es que yo no se pone a ver cinturón pero mira mira gente gente los hermano porque tus fanáticos quieren vete por delante del cinturón bien déjame ver tu yo como tu lo tienes mira así mira ya lo viste ese es la cartera que tu tienes ahí y que es ese es el cinturón pues mira me voy a poner el cinturón delante de ti mira y ahí bajé de aquí y me lo enganché ahí mira germán mire mire germán ahí si yo me lo puse vamos a ver ya viste que te enseñé si tu no te lo pones ahí germán ya es porque tu no quieres donde que se engancha ahí mira germán ahí mire germán que lo puse así ay mi madre germán no sabe poner tu cinturón no se ponemos cinturón no hay bobos conmigo no te lo pongo yo germán un pelo tú vamos a amanecer aquí yo pienso que estoy corriendo pero yo y no se ponérmelo ponérmelo aquí amanecemos nosotros yo poniendo pero yo no se ponérmelo el cinturón el cinturón hasta mañana duramos pues voy a tener que ponértelo yo mismo germán claro tú lo tienes que ponérmelo tú mismo déjame ponértelo déjame parquearme bien para poner el cinturón a germán después que yo te lo ponga tú te lo va a quitar y te lo va a volver a poner para que aprenda para aprender si mira me voy a parquear aquí Juan es mejor te pon el cinturón a germán para que la prenda mira germán como se pone un cinturón mire 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 germán igual es mire 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 se pone de ahí y de ahí pero saca la mano germán ahí ahí está bien puesto el cinturón ahí está bien ahí está bien ¿verdad? ahora quítate el cinturón y póntelo tú solo para ver si aprendiste germán déjalo al solo ahí ven vamos germán solo se va a poner el cinturón ahí aquí ahí ¿qué va aquí? en el rojo aquí germán mira ahí 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 mismo mételo ahí en la vaina mételo ahí germán entralo ahí entralo ahí germán ¿cómo lo entro? jalándolo más germán de arriba eh germán él tiene que jalarlo de ahí arriba ahí pero no entro ahí ahí germán va a aprender a poner el cinturón el mismo nada más tiene que entrarlo ahí ahí ya por fin germán un aplauso para germán germán que tan difícil fue tú va a aprender a ponerte el cinturón germán nunca me lo había puesto el cinturón así nunca me lo había puesto en mi vida pero ya aprendiste ya ya aprendí a ponérmelo ya aprendiste entonces ya aprendí gracias a dios y a ustedes ahora germán como vamos a coger carreteras para ir para boca chica como vamos a coger carreteras para ir para boca chica germán eh tenemos que hacer una oración porque tú eres creyente de dios para que dios nos cuide en el camino y nos proteja de que nada malo nos pase germán hay una oración te voy a decir yo si orar pues tú no eres cristiano germán no yo visito la iglesia y tú no aprendí a orar en la iglesia Padre que el nombre de jesús quita todas las piedras de estos pies en el camino llévalo en paz quita todos los obstáculos que hay en el camino ay chica te ha regresado bien donde vamos acompáñanos por ahí cuídanos de todo peligro de todas tentaciones malas en el nombre de jesús amén 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 ah pues tú sabes orar germán yo sé orar y por qué te dijiste que tú no sabías es que yo la pongo difícil de una vez tú la pones difícil la pongo difícil de ponerla fácil la cosa claro que las cosas salgan bien sí porque si tú la pones difícil que sale mal germán qué bobo con germán eh pongo las cosas difícil no que pone la cosa fácil hacerlo de una vez ya y no habla tanto no habla tanto como yo hablo claro germán qué es eso que suena por ahí atrás germán qué es esa bocina qué es esa jipeta pero de qué es esa bocina de la ambulancia ah pues tú conoces la bolsa del 911 no ese 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 como un político que hay atrás germán eh yo tenía par de días atrás de ti germán buscándote y me dijeron que tú andabas de que pavilla alta gracia que tú buscabas pavilla alta gracia estábano para allá porque el que reposó desde mi hermana paseando para allá pero era de que haciendo unos votos unas lesiones de los políticos haciendo unos votos era que andaba ¿no? ¿por quién tú votaste germán? yo no voté allá yo voto aquí no pude votar ¿cuál era tu candidato que tú ibas a votar aquí? era Pablo Mas Pablo Mas está bien ¿cuáles son los candidatos a presidente que tú conoces? los presidentes de este país ¿cuáles han sido germán? al disunto Peña Gómez ¿era bueno ese germán? Balaguer Balaguer Peña Gómez ¿cuál más? Juan Bo Juan Bo Juan Bo ah pues Germán sabe de política ¿cuál más Germán? Juan Bo esos terrenos que se Juan Habitomá Habitomá si Germán Juan Bo ¿quién era Juan Bo Germán? ¿quién era Juan Bo? si no era un presidente si era un presidente pero que ¿qué hizo Juan Bo que tú sepas? ¿el arregló cosas en la capital? yo creo que si el arregló no me acuerdo que el arregló pero el arregló el arregló pero dime mira tú mentate ¿cuáles tres presidentes? tú mentate Balaguer Balaguer 1 Peña Gómez 2 Juan Bo 3 ¿cuál estaba antes de Juan Bo antes de Juan Bo ¿cuál era el jefe de este país? como presidente el jefe que todo el mundo decía el jefe era fulano no era Balaguer Balaguer era un jefe pero había otro primero que él que era más jefe que él Peña Gómez no Trujillo Germán Trujillo ¿quién era Trujillo Germán? Trujillo era el que bajaba la cosa ¿como que bajaba él Germán? bajaba todos los artículos ah pero bueno era bueno Trujillo sí Trujillo era bueno él bajaba todo ¿como que? pero que de lo que que a ti te gusta que te bajen en lo colmado? el arroz el arroz el arroz tú puedes comer arroz herman el arroz me avienta la barriga pues entonces tú no porque no bajen el arroz porque tú me la pones grande ¿y para qué tú quieres que bajen el arroz si te la pones grande? que el arroz que bajen oye ahora que huevo pusiste Germán concha que más tú quieres que bajen Germán que más sí los víveres los víveres ¿cuáles víveres te gustan Germán? ñame miren mi gente mi gente si pueden enfocar nosotros vamos en rodando para Boca Chica vamos rodando para Boca Chica mira vamos con el puente Duarte enfoca para allá arriba mira vamos con el puente Duarte tú sabes para ahí para dónde Germán para Boca Chica para Boca Chica estamos rodando por la Ciénega mire ese barrio se llama la Ciénega ahí entonces ahora ¿por dónde yo subo para allá Germán? puso un huevo ahora Germán no sé subir le da derecho derecho sí para allá vamos a coger para el puente flotante qué huevo he puesto yo Germán no es mejor fue tu huevazo fue tu huevazo puso un huevazo ahora no sé por dónde vamos bien la Germán qué difícil me la pusiste ahora bueno Germán cómo se llama eso que está allá mera donde esté ese barco allá mera donde esté el barco ¿cuál barco? tú vas a ver ahora chequea gente estamos por el puente flotante ahora por el puente flotante pero queremos que Germán nos diga dónde estamos ahora mi mito Germán dónde estamos ahora mi mito Germán dónde estamos ahora mi mito Germán dónde estábamos ahí el puente flotante sí ah pues tú sabes Germán estamos cómo tú sabes que está el puente flotante aquí Germán estamos por atrás del parque independencia este parque independencia Germán estamos de aquel lado por atrás del parque independencia como el parque independencia el parque independencia de parcones para allá Germán sí es por así así mismo que yo te estoy diciendo por allá atrás para aquel lado para aquel lado de parque independencia por allá atrás y cuál es el puente flotante lo último cuál es el puente flotante aquel cuál aquel de aquí no ese de aquí Germán mira que vamos a doblar ahora ah ese el puente flotante sí el semáforo está en amarillo puedo pasar Germán para qué son los semáforos Germán de República Dominicana para los carros y qué significa la luz verde que pueden cruzar y la luz roja que no pueden cruzar tienen que esperar que esté verde y la amarilla tienen que esperar que esté mira Germán este puente flotante enfoca para allá mira el mar este puente se abre por la mañana para que pase un barco todos los días a las ocho de la mañana Germán mira ah mira esa gente están pecando y soldando y qué hace ese tipo soldando el puente Germán ahí mira lo voy a pegar para que no se abra qué vámonos por la avenida España Germán para coger más fácil para allá para para dónde para Boca Chica ay Germán quiere ir para Boca Chica te gusta Boca Chica Germán me gusta Boca Chica me gusta Boca Chica mira mira Germán esto es el puente flotante mira ahí dice avenida España Autopita Las Américas vámonos por ahí Germán ven esto es un recorrido con Germán Gualey mira cómo se llama esa vaina grande que está allá mira eso grandote Germán un barco un barco y cómo tú sabes es un barco es un barco grandote es un barco grandote es un barco grandote y qué meten en ese barco Germán eh qué llevan en ese barco en ese barco en ese barco llevan de todo ropa de todo para dónde Germán para Nueva York llevan de aquí para Nueva York sí o de Nueva York para acá Germán de Nueva York aquí y todo eso que hay ahí Germán que mira todos esos barcos que son chiquitos cómo se llaman esos barcos que son chiquitos mira esos barcos cómo se llaman eso cuál eh míralo ahí todos esos son barcos pero más chiquitos Germán así de por qué se llaman barcos no yate Germán yate y lancha yate y lancha y yola tú sabes lo que una yola Germán las que hacen así las que reman ah pues tú sabes Germán cómo es que hacen Germán ah ah y para que reman qué es lo que hace la remación para que corran ajá porque no corren y la otra que no reman cómo reman cómo reman sí la otra echándole como gasolina que ellas corren con un motor con un motor mira mira esa cómo se llama esa que está ahí Germán esa ajá mírala ahí mírala un barco no ese es un yate chiquito un yate chiquito te lo dijo ahorita Germán se te olvida un yate chiquito hay un tapón que está bobo Germán para coger para boca chica bueno tú quieres ir para boca chica con este tapón Germán nos vamos al paso Germán no nadie lo devuelve Germán nadie lo devuelve Germán no porque Germán no para allá es que vamos ya tú ibas para allá y tú no vas a cambiar la vaina si para allá es que vamos para allá es que vamos con dios vamos para allá con dios adelante ok Germán Germán cuéntame de tu vida en estos últimos días cómo tú la has pasado Germán la he pasado bien gracias a dios eh a que tú le llamas pasarla bien para yo saber tu punto de vista ellos vienen juniors ellos me sacan a pasear quién hacer entrevistas por allá el bubu y ellos son buenos el bubu sí ellos son buena gente pero tú me dijiste que el bubu te va a llevar para un país para cuál país es para Chile y que tú vas a buscar en Chile nos vamos a ir pronto para Chile me dice el bubu y que tú vas a buscar en Chile Germán para yo saber en Chile que hay en Chile como eso en Chile un país bonito igual que en Nueva York hay muchas cosas bonitas sí me gustaría ir a Chile para conocerlo y a cuál otro país Germán te gustaría ir Nueva York Puerto Rico y por qué Nueva York Germán explícame Nueva York por qué Nueva York está bien todavía sí Germán pero cuál país te gustaría ir más a Nueva York o a Estados Unidos cuál es más bueno de los dos Estados Unidos es más bueno no yo creo tú que digas cuál es más bueno de Nueva York o a Estados Unidos es que yo no puedo decir pero a cuál tú quieres ir de los dos Estados Unidos tú quieres ir a Estados Unidos sí es que si tú vas a Estados Unidos no vas a poder ir a Nueva York Germán por qué porque el que va a Estados Unidos no puede ir a Nueva York entonces cuál te gusta más de los dos Nueva York entonces para cuál tú quieres ir para Nueva York pues no pongas huevo diciendo que quieres ir para Estados Unidos porque después no te van a dejar a Nueva York Germán ¿a dónde te queda a Nueva York Germán? yo ni se te queda a Nueva York ¿y Estados Unidos? tampoco ¿y para qué tú quieres ir por un lado que tú no sabes? yo no sé ¿para qué yo quiero ir para allá? ¿a buscar qué Germán? yo ni sé a qué ¿cómo se llaman los cuartos de aquí? los cuartos de República Dominicana dominicano ¿pero cómo le dicen? papeleta Dominicana sí pero tiene un nombre la papeleta que se llaman Peso Germán Peso Dominicano Peso Dominicano y los cuartos de Nueva York ¿cómo se llaman? cuartos de Nueva York ¿cómo se llaman? esos cuartos porque a ti te gustan mucho los cuartos tú tienes que saber los nombres de los cuartos cuartos de Dominicano cuartos de Nueva York cuartos de Nueva York ¿cómo se llaman los Nueva York? ¿no lo sabes Germán? cuartos puertorriqueños ¿cómo se llaman los cuartos puertorriqueños? venezolanos ¿cómo se llaman los cuartos venezolanos Germán? bueno hay bobos ¿por qué hay bobos Germán? no me sé nada de eso ¿de ninguno de esos cuartos? de ninguno de esos cuartos me sé ¿cuáles son los cuartos que más te gustan? ¿cómo se llaman los cuartos que más rinden en este país? los dominicanos no Germán el dólar Germán el dólar ¿no te gusta el dólar a ti parece? se me gusta el dólar ¿cuál te gusta más? ¿el peso dominicano o el dólar? el dólar ¿por qué? porque rinde más ¿cuánto te dan por un dólar aquí Germán? ¿cuánto te dan por un dólar? 58 pesos ah pues tú sabes Germán el dólar es bueno es bueno el dólar claro por un solo te dan 58 58 y por un euro ¿te gusta el euro Germán? sí ¿por qué? no sé cuánto te dan por el euro ¿por cuál dan más? ¿por el euro o por el dólar? por el euro creo yo que dan más dan más si Germán si a ti te dan un millón de euros y te dan 500 mil dólares ¿cuál tú prefieres? ¿cuánto? ¿cuánto? mira te van a dar te lo voy a cambiar te van a dar un millón de dólares un millón de dólares un millón ahí ¿cuánto viene siendo un millón de dólares Germán? un millón de dólares ¿cuánto viene siendo? muchísimo cuarto ¿cómo muchísimo cuarto? si te dan un millón de dólares y te dan 500 mil euros ¿cuánto prefieres Germán? ¿tú sabes que el euro dan más que por el dólar? el euro yo cojo el euro mejor ¿500 mil euros? sí ¿y no un millón de dólares? no ¿por qué Germán? el millón de dólares mejor ¿por qué? son más que 500 mil son más yo estoy bruto ¿eh? coño pues tú estás bruto Germán coño si te dan 500 mil euros son menos que un millón de dólares Germán son menos sí ahora si te dan un millón de euros o un millón de dólares ¿cuál tú coges? un millón de dólares no de euros de euros porque son más Germán es verdad de euros son más mira cómo se ve la playa el mal ahí mira qué lindo se ve esto Boca Chica aquí Germán ya sí mira esto que Boca Chica ya llegamos Boca Chica Germán ahora es que falta ¿por qué ahora es que falta? ¿por qué ahora es que falta? eso es para allá el directo eso es para allá metido pero mira la playa ahí no hay Boca Chica ¿qué tú dices? esto no es Boca Chica ¿cómo que esto no es Boca Chica Germán? ¿me acuerdo que es esto? no ¿y cómo tú sabes lo que es Boca Chica si no es esto Germán? mira el mal ahí mira Germán no confía en mí que esto no es Boca Chica hay tiburones en ese lado Germán oye ¿tú te metes ahí? no ¿por qué? ¿por qué Germán? me comen los tiburones ahí te comen los tiburones oye comía ¿y en Boca Chica te comen? en Boca Chica yo creo que no ¿por qué? ¿por qué no te comen en Boca Chica? esto va bajita la playa hay más bajita pues tú sabes Germán ahí no es una playa eso es el mar ahí eso es el mar Caribe ahí claro el mar Caribe ahí de todo como que tipo de de peces podemos ver ahí Germán encontrar en ese mar Caribe ahí hay hay de de toda clase de peces ahí ahí venda me los peces para yo saber gupilangota gupilangota que más gupilangota y el que te iba a comer los pies si te mete ¿cuál es? tiburón tiburón ¿cuál más? ballera hay ballena si hay ahí ¿qué es más? cocodrilo ¿ahí hay cocodrilo Germán? claro hay cocodrilo ahí hay de todo ese mar no Germán no hay cocodrilo en los ríos yo creo en los pantanos es el bar Caribe ahí hay de todo de todo ahí hay pero los cocodrilo están en los pantanos eh Germán pero hay de todo en la orilla del... del des��요 del desalten ay pantanos de cocodrilo porque en medio no pueden entrar porque se ajogan ¿tú no sabía que un cocodrilo se ajoga abajo del agua Germán? ¿se ajoga? sí se ajoga en verdad un cocodrilo bajo el agua mira como dice ahí malecón center CDE no sé qué significa malecón center santo domingo este malecón Esto queda al frente del olé De la avenida España Germán, ¿por dónde vamos ahora? Ah ¿Quieres pararte un rato por aquí? Antes de llegar a Boca Chica Para que tú veas el ambiente A ver si te gusta Y mire para el mar ¿Tú paramos por aquí? Si tú quieres Yo hago lo que tú digas, Germán Tú paramos con una sombra Vamos para adelante Para ver todo eso Vamos a ver eso Para disfrutar de la naturaleza Mira, yo me podía meter ¿Qué huevo puse yo, Germán? Ahí me podía meter por ahí Ahí había parqueo, Germán ¿Qué hay? No, estaciones Vamos a ver por dónde podemos entrar, Germán Por aquí, Germán Es que está al revés Ahí me la puso difícil eso, Germán Está al revés, ahí sí Si me meto por ahí Bueno, si tú huevaso Puso un huevaso Se me olvidó ponerme la gorra Ah, mira Yo con la gorra Se me olvidó ponerme la gorra Estaba de sí Póntela Mira, Germán Me iba para aquí Allí Aquí, pero aquí No es como bonito Como estaba allí de bonito No, ahí no está bonito Ahí no Ahí no te gusta, Germán No Germán, cuando quiere el jugo 100% Me avisa Sí, yo te aviso Más tarde O el gator O el botellita de agua Para que no esté seco Estamos secos aquí, Germán No, me voy a beber El 100% Más tarde ¿Quieres un whisky? ¿Qué hay, Germán? No, no puedo beber ¿Ya tú te retiraste de la bebida? Sufro de los nervios No puedo beber Ah, mira aquí sí Aquí puede ser el fanático tuyo Que te den cuarto Ah, sí ¿Me meto para allá? Sí, vete ¿Cómo se llama esa gente Que son blancos Así, mira, allá Que están ellos traen Que están atrás Sí Que tienen su cuarto Mira, la policía Germán Se nos tiró, Germán Quédate grabando No lo pares Díganlo comando Tranquilo Comando Trabalando la vaina Con Germán Gualet ¿Qué sabe? Real día Yo tengo todo ahí Activo Venga, no hay problema A él No, es que yo estoy con todo Como quiera, comando Estoy grabando el loco Germán Deja que es un muchacho bueno Trayéndolo para allá Para que conozca Germán Dile que gracias A los policías Que nos digan un chance Gracias, comando A los dos Ayer con Dios Germán Voy a quedarlo aquí un rato Me iban a pedir los papeles Ahí está A pedir los papeles Y tú no tienes todo Yo no ando con papeles, Germán Y entonces ¿Cómo tú te vas a hacer Que estás allí Sin papeles? Iban a estar preso, Germán No chancean por ti, Germán Ay, ay ¿Qué tú opinas de eso, Germán? Estamos feos Tú no tienes todos los papeles Yo tengo Pero no tanto hito Completo, Germán ¿No es tanto? La suerte en unos chancean, Germán Ay, mi madre Van a ir para la victoria, Germán Los dos Los tres Él también va Porque él también va Él está con nosotros Tú ves que de aquí va preso Claro, va preso Los tres Vamos de una vez para allá Germán Lo que pasa es que esta jipeta Los policías cuando la ven Les gustan caerle atrás Porque esta jipeta La usan mucho los chiperos ¿Los chiperos? ¿Tú se acuerdan de los chiperos? ¿Los delincuentes? Uno delincuentes cibernéticos Que hay en las redes Entonces Cuando la ven Creen que es un chipero Y por eso lo paran mucho Ya Pero a mí como Me conocen Y saben que yo no soy chipero Me sueltan en banda Y a ti también Siempre y cuando Uno esté cumpliendo con la ley La ley es para cumplir, Germán Sí Son para cumplir Yo relajando Yo tengo todos mis papeles ahí completos Ya Yo ando ready con los papeles, Germán Gracias a Dios que anda bien Con los papeles Mira, por aquí si no podemos parar, Germán Sí, por aquí sí Ven, vamos pararnos aquí En la sombrita ahí adelante ¿Y por qué en el sol no, Germán? No me gusta el sol Ese sol pica mucho Hay mucho para parar, Germán Aquí no podemos parar A mirar un rato Y después Vamos a ir para dónde Para buscar chica Camarógrafo Pállate de ese lado Para que Germán y yo Nos pidemos de último Germán Tú me dijiste que quiera Pídate aquí A mirar qué El bar Vamos a mirar Quítate el cinturón, Germán Le da el botón rojo Para adentro Fuá Ya Viste, aprendiste, Germán Ya Yo aprendí Ajá Entonces, Germán Vamos a seguir caminando Vamos a pillar ¿Tú no sabes abrir la puerta Para pillarte? Sí Ahí Trácata Ya, entonces Esto frío, mía Eh Llega los presos Casi 20 Ven, vamos a enseñarle a Germán Para acá Germán Te estoy saliendo Pasear en República ¿Tú ya has venido a este lugar Algún día, Germán? Algún día ¿Tú nunca has venido aquí? Yo creo que yo hubiera venido aquí No Vamos para allá Caminar con Germán Germán, pero estamos secos Aquí no hay agua Ni nada ¿Uno puede beber agua del mar de esas? Agua del mar no ¿Por qué? Esa agua hace daño Esa agua hace daño ¿Por qué Germán? Hace daño esa agua Esa agua no se puede beber, ¿no? Yo tengo un amigo que me dice que esa agua es buena para la salud, Germán No, es mala para la salud, esa agua Digo que esa agua te sana de muchísimas cosas Yo te la recomiendo, esa agua ¿Y cuál? ¿Y ese es mala esa agua, la de esa, Homero? La de eso, es buenísimo, esa agua Sirve para todo ¿Cuál es la agua de ese? De coco ¿Son buenas esas aguas? Es buena esa agua ¿Cuál te gusta más? ¿La agua del mar o la agua de coco? El agua de coco, miro, ese me gusta más ¿Por qué, Germán? Esa es saludable, el agua de coco, esa no Vamos a caminar para allá, ven con Germán Dale para allá con Germán, ven, dale para allá Camino más lejos Germán, espérate, miren Yo te voy a llevar hoy, ¿para dónde te voy a llevar? Para Bocachica Ya estamos en Bocachica, Germán Estamos en Bocachica ¿Qué no ve la playa ahí, Germán? Todo es en Bocachica, es el mar Usted no te deja engañar, Germán No, no te deja engañar, Germán No, no te deja engañar, Germán Ay, mi padre Para que mire el mar de cerca, Germán Ven, y tú tocó con el medio, Germán ¿Por qué hay tanto coco en el piso, Germán? Es que se lo beben aquí la gente No, por eso no están detapados No están detapados Pero para allá no se puede caminar, Germán No se puede caminar, Germán No se puede caminar, para allá Está hondo eso, para allá, Germán Oye, gordísimo Mira, 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 mira Está bien ahí Ven, Germán, vamos para un lado que se pueda ver bien Germán, Bocachica queda ahí, Parigüayo, mira, allí ¿A dónde? Ahí, mira La Bocachica le falta para llegar ¿Y cómo tú te vas a dar cuenta cuando tenemos Bocachica? Porque en todo el lado que yo te llevo Tú dices que no es Bocachica, Germán Bocachica queda para allá por Por el aeropuerto, eh Ah, pues tú sabes, Germán Por el aeropuerto, que es que damos Bocachica, claro Ah, mira, por aquí sí podemos ver, ven Dale para acá, ven Por ahí sí podemos ver ¿Por aquí? Sí Mira, Germán, mira, ¿qué es eso que sube para arriba, Germán? Eso es el agua ¿Y por qué sube para arriba? Mira cómo me ha mojado eso La hora, la trae Ven, camino para quedarme a agarrarte, Germán Váyase que tú Pongo un huevo por ahí, Germán Bueno Queda por aquí, guerrero Ven para acá, Germán Germán Si uno se cae para allá, ¿qué pasa, Germán? Se mata con todos esos peñones Se mataíto ¿Y por qué, Germán? Se está revolcando, o sea, así dando vueltas ¿Y después de dónde cae? Ayer en el mar, cara, allá vimos ¿Y quién lo halla, Isa, por ahí, Germán? Nadie lo halla, se ahoga de una vez ¿El que se fue por ahí, qué pasa? Se jodió, se mueró ¿Más nunca le cuente el cuento? Más nunca le cuente ese cuento en su vida ¿Por qué moverse de aquí o no va a decir que no caigamos nosotros? Tenemos que moverlo, sí Vamos a moverlo, esto está peligroso Vamos a moverlo de aquí, esto está peligrosísimo ahí Dale para acá ¿Cómo qué hora es ella, mío? ¿La hora? Sí Son las 5 de la tarde, Germán ¿Da tiempo para ir para Boca Chica todavía? Yo me voy a beber jugo como a las 7 de la noche A la hora que tú quieras, Germán Me voy a beber jugo ya Vamos a caminar para atrás, para seguir para Boca Chica Mi gente, sigan viendo el video Esto es fuego en la radio Vamos a seguir el recorrido con Germán Gualey Rumbo a Boca Chica Rumbo a Boca Chica Estamos parados aquí en la Avenida España He tratado de engañar a Germán varias veces Diciéndole que estamos en Boca Chica Y él no cae en esos ganchos Yo le digo que no estamos en Boca Chica todavía ¿Cuánto tengo que ir por el aeropuerto? Cuando tú al aeropuerto estamos en Boca Chica, Germán Estamos por Boca Chica ¿O estamos cerca de Boca Chica? Todavía falta mucho, Germán Falta un poco para llegar ¿Falta poco? Falta un poco, un buen poco Falta para llegar ¿Y este lado? ¿Es bonito aquí, Germán? Este lado está limpiecito, así es bonito Sí Pues ya ustedes saben, sigan viendo el video completo Vamos a seguir rumbo a Boca Chica ¿Habrá de grande, Germán? ¿O ya te has tirado dos fotos? ¿Cuánto te va a cobrar? ¿Cuánto te va a cobrar? ¿Cuánto? 600 Diga, lo que difícil me la posee Tuve lo de esos 600 ¿Por qué? ¿Qué difícil me la posee? Germán, ¿tú haces fotos de gratis? ¿Cuánto? No, te hago fotos de gratis ¿Tú no haces fotos de gratis? No ¿Cuánto te debe? 600 ¿Pero tú se lo dejaste? ¿Pero tú se lo dijiste a él después? ¿Por qué se la tiró, Germán? Tienes que decirse a los primeros, pero él me lo da, yo se le vuelo ¿Mira qué contora tienes, Germán, usted más te cree que yo? Tú me lo da, esos 600 No, él no te va a dar 600, pero te va a regalar algo, ¿por qué le vuelo? Si me le vuelo Si me dice, qué difícil me la posee Qué difícil me la posee ¿Cuánto ya no? ¿Cuánto ya no? Yo le voy a dar algo ¿Cuánto? Ahí hay 300 ¿Cuánto ya no? 200 200 Está bien ahí, Germán No, 200 Pero está bien ahí, dile gracias, Germán Gracias, Germán Gracias, Germán ¿Tú no te lo quieres? Ahora dile, ¿para dónde vamos a él, Germán? ¿Pobá boca chica ahora? ¿Ah, qué, a qué, a qué, a qué, a qué Dile, a qué A bañarme yo ¿Y qué, a comer pescado? ¿Y qué más? A comer papa frita ¿A comer qué más? A beber jugo sea un porcento sin azúcar ¿Qué más? ¿Y pileta? ¿Y pileta de leche? Pileta de leche y mucha leche Ya Vamos a buscar cuartos Vamos a buscar cuartos con fotos Vamos a buscar cuartos Vamos a buscar cuartos ¿Qué es lo que tú me dices? Vamos a buscar cuartos ahora con fotos para allá ¿Cómo? ¿Cómo que...? Vamos a buscar aquí por fotos Pero dame un truco para yo saber cómo le vamos a quitar los cuartos a la gente con fotos Porque tú eres el que estás dando esa idea Los fotos lo vamos a hacer A 300 también los fotos Es que si la ponemos a 300 está cara Vamos a ponerla a 100 para que se tire mucho 200 ¿A 100 para que se tire muchas fotos? Ah, sí, a 100 ¿Cuántas fotos se tiró esa contigo? A 100 pesos ¿Y cuánto te tiró? 200 Entonces, vamos ahora De aquí en adelante Se llama Herman Cobra Por fotos ¿Cuánto? 100 pesos ¿Y el que quiera una foto gratis? Se las tiras Porque son muy fanáticos ¿Ah, también tú se las tiras? Sí Pues está bien Vamos ahora para cualquier chica con Herman A tirarse fotos a 100 pesos Herman, cuando vuelves y te montes Ahora, ¿qué tienes que hacer? Mira, mira lo que yo estoy haciendo El cinturón Mira que está pitando Porque no te pone el cinturón Ya tú sabes, ponértelo Mira, enfoca para... ¿Te ayudo, Herman? No ¿Ah, no te ayudo? No ¿Qué tan difícil es ponerse un cinturón, Herman? Ya, Herman, ¿sabes? Ya aprendí ¿Qué te aprendí hoy conmigo, Herman? Yo he aprendido muchas cosas contigo hoy Pero, ¿qué es lo más fuerte que tú te aprendí hoy? A ponerse el cinturón ¿Y eso es difícil ponerse un cinturón? Es difícil, sí, sí, ponerse Tú no sabías que lo amé Por no ponerse un cinturón Le ponen multa a la gente, Herman Sí, yo sé que así le ponen multa Ah, para ti no te ponen multa Porque ya tú estás en un cinturón No, yo no puedo poner multa Yo lo tengo Sí Herman, ahora soy yo que tengo sed Y tú no quieres beber nada A las siete de la noche ¿Por qué tiene que ser a las siete? A las siete Yo quiero beber ahora, Herma Pero no puedo beber ahora Eso no me importa, ¿no, verdad? Y a las siete vuelvo y bebe de nuevo Sí, bebo otra vez Vamos a beber ahora Ahora vamos a beber agua Y ahorita bebemos el jugo 100%, Herman No, yo no quiero agua Me lleno de agua Y no puedo beber jugo Ah, tú quieres el jugo Pues te has comprado Yo quiero el jugo ¿Un mediano para ti solo? ¿O tú te bebes un grande ¿O un mediano tú solo? Un grande Quiero beberme Como va a ser focoñero Herman, no seas tan agayudo Es de un mediano Para ti solo Porque un grande Demasiado jugo Eso es pileta de jugo No importa Eso se me baja Eso es yo lo mío Yo me voy a cada rato Voy mirando, mirando Hasta que lo bote Entonces ¿Tú no te puedes beber un jugo mediano? Ahorita tú dijiste que te iba a beber un mediano Se me olvidó decirte un 100% grande Entonces se me olvidó decirte Ah, y dijiste un mediano Pusiste un huevo Un mediano, puse un huevo Pero tú me lo cojo, un grande Eso no es nada Vamos a comprar un grande Es para llenar mi mano ¿O quieres agua de coco? ¿Un coco? No, el 100% ¿Por qué coco no, Herman? No, coco no, el 100% ¿Cuál te gusta más? ¿El 100% o el coco? El 100% ¿Por qué? Porque es mejor, es más bueno Me gusta más ¿Te gusta más, hermano? El 100% me gusta más Ah, pues vamos a comprarle su jugo 100% De piña Para Herman Un 100% Un 100% sin azúcar ¿De piña? No 100% sin azúcar ¿Pero hay 100% de piña, Herman? De piña no Sin azúcar ¿Pero de piña sin azúcar? Sí De eso mismo O de O de O de mango Un 100% de mango sin azúcar Un 100% sin azúcar, eh? ¿Pero, Herman? Hay 100% De mango De piña, de yuca De guineo Un jugo de esos 100% Sin azúcar, ¿no, era? Ah, un 100% sin azúcar Nada más y ya que yo quiero Sin azúcar ¿Pero de qué fruta? Mira, ahora puse otro huevo No cogí la pista que era ¿De qué fruta tú lo quieres, Herman? De chila sin azúcar Ah, un 100% de naranja sin azúcar De chila sin azúcar ¿De naranja, Herman? China ¿Y por qué de naranja no? Naranja no, no me gusta de naranja Soy muy agrio Ah, ¿tú estás hablando de naranja agria? De ese no La china se llama naranja, eh? Lo que hay naranja agria y naranja dulce, Herman Lo que pasa es que nosotros, los dominicanos, le decimos China ¿Sabías de eso, Herman? No lo sabía, ahora lo sé Ahora sí, de verdad que vamos para Para Boca Chica, Herman Ahora sí ¿Cómo tú sabes que ahora vamos para Boca Chica? Estamos con el destacamento, oiga Sí Ya ustedes saben, mi gente, vamos para el video un rato Para... No graba tanto, porque Herman Tiene que ver este 16% Y por aquí está difícil de comprarlo, eh, Herman Oiga, está difícil por aquí ¿Dónde están los colmados, Herman? Por Boca Chica los colmados Para allá sí, pero por este lado no Los compramos por allá Sí, pero yo tengo seis, Herman Por Boca Chica Ah, ustedes compran agua y todo, si yo vi mi jugo ¿Y no podemos comprar agua para todo? No, yo no quiero nada Quiero ser por ciento, eh De los grandes, sin azúcar Herman, ¿cómo que lo vamos a hacer para cobrar por la foto? Porque tú dijiste que vamos a cobrar por foto Que vamos a ganar un cuarto con la foto El que quiera la foto a cien pesos, le dijimos Y si no... Yo les voy a preguntar, ¿quieren fotos a cien pesos? No, no, si ellos te dicen, porque si tú le preguntas Ah, sí Van a ver que tú no estás cotizado Tienes que esperar que yo mismo te diga, Herman Yo quiero una foto Ah, yo le cobro Tú le dices, no, si no me da cien pesos Yo no me tiro fotos gratis Ajá Pero si no tienen, ¿qué tú haces? Bueno, tienen que tirármela, si no tienen ¿Por qué? Ellos son mis seguidores Claro, no puedes maltratar a tus seguidores, Herman No los puedo maltratar o no Pero tú le tiras el gancho a ver si caminan Sí Ok Ya ustedes saben, mi gente Esto es Fuego en la Radio Un contenido de Fuego en la Radio Con Tontón 80 Suscríbete